el paseo de la playa de la zurriola acoge una edición más del cross de la gimnástica de ulía como desde 1916 ahí vemos el paso en aquellos años y actualmente cómo está esa misma zona hablamos de la carrera más antigua de españa una carrera que vio ganar en su primera edición el 6 de enero del 16 a miguel escudero con el equipo de la gimnástica de ulía que sólo dos años más tarde en 1918 consiguió el título de campeones de españa de campo a través por clubes ese es el trofeo que aún guardan como lo que es un auténtico tesoro la copa de 1918 el hijo de miguel joaquín ganó dos años después fue internacional en cinco ocasiones y corrió dos crosses de las naciones además de ganar tres veces en el goibar y hablando de ganadores ahí está la imagen del último ganador aquí el año antes de la pandemia el aragonés carlos mayo este 2022 reaparece tras unas inoportunas amigdalitis que le han tenido varios días con fiebre es habitual la víspera de la carrera recibir a todos los invitados en la sociedad de la gimnástica de ulía donde este año nos hemos encontrado a josé ampla él estuvo organizando desde los años 60 hasta hace bien poquito pues por supuesto totalmente diferente porque entre otras cosas no era cross aunque le llamamos cross corríamos en el año 67 alrededor de la playa de bros y el circuito en que ha cambiado pues ha cambiado en que toda la fisonomía de bros ha cambiado ni te imaginas cómo era la playa de bros en aquel entonces el paseo de la zurriola el cursal sagués era totalmente diferentes era otro mundo otro mundo sea lo que vemos ahora por ejemplo el dique la playa que hay todo aquello no existía no existía no existía era otro mundo y qué aletas recuerdas josé aunque hayan ganado en aquellas ediciones aquí en ulía hombre hay que reconocer que la prueba de la formación es normal desde el año 1918 que se celebra la primera edición 18 19 20 21 esa es la solución yo por supuesto luego 10 años sin celebrarlo a partir del año 31 hasta el 36 los años de la contienda no hay y luego a continuación todas las carreras hasta 90 está 91 edición este año pasado que no hubo pandemia entonces que ha cambiado pues te puedes imaginar que al principio esas cosas que yo no conocí eran gente de la zona de cujuano siempre desde muy principio el cruz lo que llevamos con el atleto entonces que era su alto no siempre ha tenido mucha mucha afición en el tipo y en la prueba tenemos la prueba tenemos la saca del goiba hay cosas es muy viejísimos con el volumen 1 del goiba es decir que el El cross desde muy pronto germinó en San Sebastián, germinó la zona, ¿no? Entonces, los primeros crosses, ¿quiénes corrían? Pues los crosses de la gimnasticaduría y la gente de alrededor. Conforme avanzaron las épocas, la gimnasticaduría, dentro del mundo del cross, fue una gran referencia. La gimnasticaduría, por equipos, ganó en la época de Alfonso XIII, todavía está su copa ahí. La gimnasticaduría, como equipos, ganó en la época de la República. Y la gimnasticaduría ganó por equipos en la época del franquismo. El campeonato nacional, el campeonato de España. Sí, el campeonato de España. Y por equipos, ganarían, yo no sé quién ganó entonces, pero por equipos, empezó la gimnasticaduría. Con lo cual, sí es verdad que aquí, en la gimnasticaduría, había grandes atletas para aquella época. Con lo cual, esos héroes que iban el campeonato de España y quedaban los mejores por equipos, nos gustaba de vernos el día reyes. Bueno, termina esa época, empieza a profesionalizarse el atletismo. Y bueno, pues seguimos con los atletas guipuzcoanos. Tenemos la buena suerte de que en Guipuzcoa ha habido también grandes atletas. Algunos han llegado con los campeonatos de España, pero otros no. Por ejemplo, Fernando Aguilar, que fue un gran atleta, quedó campeón de España. Miguel Maíz, quedó campeón de España. Bueno, pues seguimos progresando dentro de nuestra pequeña economía y nos atrevemos con también campeones de España. Mariano Aro, Álvarez Salgado, iluminado por fuera, venían los trozos a correr. Teníamos la gran suerte de que teníamos Francia al lado, teníamos muy buena amistad con la gente del otro lado. Y bueno, tuvimos la suerte de traer a René Jourdan, que nos ganó cinco o seis años. Luego le sustituyó Francis González. Es decir, que la relación con Francia existía y nos venían los atletas bastante buenos franceses. No era lo mejor, pero vamos, es lo mejor que tenía Francia entonces en cuanto a fondo. Entonces, seguían los atletas guipuzcoanos. En su día vinieron los atletas guipuzcoanos de España. Pero llega un momento y decimos, ¿y si damos un salto de calidad? Lo mismo que la versión guipuzcoana invitada a la inglesa y a la portuguesa. Si nos ocurrió decir, ¿y si escribimos una carta a la Federación Inglesa de...? Y con la suerte, nos mandaban a Colin Moon. Quiero que ese año quemara frío. Con decirte que aquello se suspendió luego el oiva de las artes, ¿no? Bueno, pues ya hicimos una pica en flambe, eso como se diga, ¿no? Empezamos a meternos por ahí. El pro se empezó a tomar más prestigio. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que viene la transición, la época de la democracia. Y entonces está de moda en las subvenciones. La verdad es que nos lanzamos a ellas. En la época dorada de los 80, ¿no? Efectivamente, perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, bueno, no lo trabajábamos, ¿eh? No lo trabajábamos porque dedicábamos tarde, noche... Hoy en día no se puede hacer. Lo explico, pero nosotros éramos así. Éramos unos talibanes que el pro de la gimnástica, el equipo de atletismo nuestro, la escuela de atletismo que no se ha fundado, era nuestra vida, ¿me explico? Y nos lanzamos a eso. Estaba de moda de hacer subvenciones, las subvenciones... Bueno, tuvo la época agoriosa, que era el 22 Cali y Scap, decidiendo el 75 aniversario, pues viene aquí y nos gana el cross. Pero, ¿qué ocurre? Pues todo evoluciona. Y nosotros no hacíamos cross. No hacíamos cross. Hacíamos asfalto. Entonces no había diferencia. Y un buen año, pues la ANOP nos dice, chavales, que no estáis haciendo cross. Si estáis en la ANOP, tenéis que hacer. Y nos fuimos dos años a Tristinenea. Si hacemos lo que hicimos, el vandalismo en Tristinenea, nos meten a la cárcel. No digo que talariamos árboles, pero casi, casi, hicimos 10.000 burradas. Bueno, era un circuito precioso, pero horrible. Hoy en día no hay ningún atleta que quiera correrse cross. Rompimos una valla, saltábamos al parque, se televisaba, pero no se puede, porque no se veía, claro. Entonces era muy incipiente, el año 92, o por lo menos, no lo suficientemente hay preparado como ahora, pues la ANOP transmitió la prueba. Estuvimos dos años y dijimos, muchachos... Nos volvemos a Azurriola. Sí, porque la ciudad no es para mí. Nosotros no teníamos hierba, no teníamos... Es más, fíjate lo que te digo. Fuimos a hablar con Kucha e intentamos que en el parque de Miramont hacerles por allí un recorrido. No. Y bueno, volvimos, en el año 94, en el año 94, volvimos aquí. El primer día que volvimos, no estuvo un marebozo. Hay fotos por ahí, que luego sí que se las enseñó, saltaban las olas, con las cámaras de la ETV. Fue una tragedia, pero volvimos a nuestra falta. Seguíamos teniendo subvenciones, les explico. Tuvimos una época, pues muy buena. También es verdad, no sé, yo entonces, en el año 92, me dijeron presidente de la Genestecaduría. Te puedo decir que entonces, peinábamos el barrio, hacíamos anuncios, pasábamos por todas las tiendas pidiendo dinero. Es que en el fondo éramos, éramos como yihadistas, pero dentro de la Genestecaduría. Cosa que lo comprendo hoy en día, que la gente pues tiene sus preocupaciones. Yo tenía que trabajar, le saludaba a mi hija, mi mujer y me venía aquí. Sí. Y el hecho, Joséán, de que esto siga, para los que habéis estado, es muy importante, ¿no? Darle continuidad, ¿no? A mí, que ese cerebro, todos somos tu edición, aunque venga a correr, me caché la más salada, quien sea, ya Chiqui Pérez, que me da lo mismo. Es decir, con tal que ese cerebro, yo en mi época, he vivido lo máximo. Pero también es verdad, que trabajabas, tú tenías una junta de tira, de 14 personas, que eran como tandanes, cuñetos, se juntaron a mí, y bum, bum, me explico, decir que, hoy en día, me diría alguna gente, porque encima, claro, ahora salen, hay unas listas y tal. A mí me dijeron, les explico, yo elegí a mi junta, a mi secretario, a mis reportes. Hoy en día, no se puede pedir a la gente, que haga eso. No, han cambiado los tiempos, tienes una familia, tienes una casa, hay que tener. Y encima, claro, yo no trabajaba, yo me ponía el traje, iba al banco, y sacaba dinero. Hoy en día, cuando te pongas el traje y el banco, el banco no, no te valen duro el banco. Ahora, parece que hay unas subvenciones, todavía no voy a una más, que no sé qué. Con mis tiempos, le saludabas a la ecologías, perdón, te invitabas a comer aquí, y como le quedaba simpático, y era muy majo el tema, te soltaba un par de millones de aquella época. Y encima, rellenando cuatro papeles, no cuatro mil como ahora. Ya habéis que pedir permiso hasta costa, para hacer la prueba ahí. ¿Qué pasa? Pues como todo, tienes un poco decayendo, 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 yo no digo que no esté yo, pero bueno, yo tuve que dejarlo, por estas circunstancias, la enfermedad de mi mujer, ¿no? Y reconozco que, tocó la peor época, pedir subvenciones, no estaba mal, no estaba bien listo. Hoy en día, ¿qué pasa? Pues que yo pensé, está la ley de dependencia, la RGI, está la ayuda domiciliaria, y me parece muy bien que den dinero para eso, en lugar de que, de hacer una carrera. Bueno, a mí me castillaba, porque nos quedamos sin el duro. Bueno, pues cambió, entonces un día dijeron, oye, ché, chavales, ¿y por qué no dejamos el Día Reyes? que era el peor día. Pues de hecho, lo que tú sabes de niño, yo bajar con mi juguete, y mi padre, es que era espectáculo, era espectáculo de grosso. El barrio, vamos, vibraba, lo mismo que ir a la Sarte, coño, si iban 20.000 tíos, 25.000 tíos, pues aquí, venía todos San Sebastián, es que no había sitio, no había nada. La gente había cambiado, los tiempos habían cambiado, todo había cambiado. Pues el Día Reyes ya no era, y cambiamos a otra fecha, cambiamos a Popular, cambiamos a no sé qué, y yo creo que ahora, hemos cambiado a 10 kilómetros, sí señor, se acabó el costo. Y lo importante es que esto siga. Que siga. Ya sé que mañana, toda la gente en mi culpa dice, mañana el curso de la gimnástica, ahora ya sé que van a decirme, no van a decir 10 kilómetros, porque yo sé lo que son 10 kilómetros, y sé lo que supone correr de 28 y pico los 10 kilómetros, la gente igual no lo entiende, pero hemos ido evolucionando con el tiempo, me explico, no nos vamos tan quietos con la carrera, porque yo, 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 hacíamos, que gente ha ganado, pues yo sé que, joder, ha ganado Martín, que ha ganado gente que ha sido campeón del mundo, me explico, eh, aquí pues ya no, ya, ahora que pasa, otra época, otra fórmula. Y para adelante. Gracias Josian. Y ahí vemos algunos de los atletas de esta edición de 2022, entre ellos, Nassim Hassous, que afronta las dos últimas carreras de nuestro calendario, como líder del trofeo ad hoc. Sí, la verdad que me hace muchísima ilusión, porque es la primera vez que lo puedo, que voy a intentar conseguirlo, entonces mañana saldremos a por todas, para intentar ganar el trofeo ad hoc. Tú además que no eres un crossista puro, es la temporada de cross de tu vida, ¿no? Primer español en el europeo, subcampeón de España en Jaén, la temporada nuestra. No sé si lo tenías en mente, o ha ido saliendo así. Bueno, nosotros el europeo del cross siempre lo tenemos en mente, como un objetivo en el invierno, ¿no? Entonces, pues, para ir a ese europeo, pues hay que poner varios crosses de aquí de España, y la verdad que me he ido encontrando cada día mejor, en cada cross mejor, y bueno, y la verdad que está siendo una temporada en sueño. Supongo que además quieres, ojalá que sí, verdad, que el cross te sirva para todo lo que viene luego, ¿no? Correcto, sí, el cross sirve de base, ¿no? De cara a la temporada de aire libre, y este año, pues, ojalá que siga siendo igual. Oye, hablando de eso, ¿qué objetivos te pones después de que acabe ahora el cross? Bueno, pues después del cross, vamos a bajar un poco el pistón, y luego, de cara al aire libre, pues, enfocarnos en el 5.000 y en el 10.000. Vamos a dejar el 1.500 un poco apartado, y vamos a subir un poco a distancia, que yo creo que es donde realmente lo voy a rendir bien. Y además, para eso el cross, genial, porque se acerca más a esas distancias, ¿no? Correcto, sí, los kilómetros igual no son los mismos, pero sí que son parecidos, las series también son bastante parecidas, entonces, nos viene bien. De los crosses nuestros de este año, ¿con cuál te quedas, como el cross, la carrera de mejor recuerdo, Nassim? Bueno, pues, con el que mejor recuerdo me quedo es con Soria, porque pude ser primer español y cuarto de la general, y sobre todo, porque la semana anterior había corrido Ana Morevieta, y las sensaciones habían sido muy malas, en las que entré el 13 de la general y sexto español. Y, Yulia, ¿en qué punto te llega la carrera de mañana? Bueno, pues, Yulia me llega en un punto muy bueno, ¿no? La semana pasada, me pude hacer, con nuestro campeonato de España en Jaén, y la verdad que el estado de forma sigue en pie, y mañana, pues, vamos a sacar lo mejor de nosotros, para intentar llevar la victoria. Eso quiere decir eso, intentar ganar, ¿no? Sí, correcto, mañana vamos a intentar ganar, y a por todas. Gracias, Nassim, suerte. Gracias. Y del sábado al domingo, el día de las carreras. Luis Jiménez, uno de los organizadores del cross de Yulia. Sí, muy especial, porque al final, prácticamente hasta cuatro meses antes, no sabíamos cómo iba a quedar el tema del COVID, y bueno, y al final, decidimos, para, en octubre, que había que hincharse para hacia adelante, y organizar otra vez la carrera. ¿Con qué participación este año, más o menos, Luis? Este año, de momento, llevamos una subida de un 30% en la categorización. Calculamos que, dentro de todas las categorías, y en categorías absolutas, con buenas carreras, sobre todo en chicos, ¿no, Luis? Este año, hemos intentado mantener la misma línea que hemos seguido estos últimos años, y creemos que va a haber una carrera de chicos muy bonita, también en las chicas, pero sobre todo en los chicos, con unos niveles muy parecidos. Gracias, Luis, y que salga todo bien. Muchas gracias a vosotros. Ahí vemos ya imágenes de la primera carrera de la mañana, categoría sub-18, chicas, con la victoria de Usué Saide Baranda, la segunda posición para Nerea Orbegozo, y tercera Inge Iza. Y de ahí la victoria de los hermanos Aramendi, Mikel y Ander, en la categoría sub-18, primer sub-16, Lander Echave. Y vemos ahí la salida del 5K. Hablamos de populares este año en Ulía, 5K, 10K popular, y luego el 10K para la élite. En este 5 kilómetros, se iban a imponer en categoría femenina, Tiffany, Malevín, Brehuil Amelie, y Ollana Esponda. La salida en el paseo de esta playa Donostiarra, en el barrio de Gros. Y en categoría masculina, en el 5K, se iba a imponer Joaquín Bellido, con Adrián Pajares segundo, y Javier Eguigure en tercero. Ahí vemos uno de los puntos más alejados de la salida y meta de este circuito, siempre con este impresionante mar de fondo. a partir de ahí, vimos también a los más pequeños, en categoría sub-12, se iba a imponer John Barrasa con Suar Vivar, segundo, Yunax Mújica, tercero. John Schisabel ganaría en la categoría sub-14, y en seguida, la salida del 10K popular, este año separados los populares de los élites, quienes luego veremos correr juntos chicos y chicas. En este 10K popular, con un tiempo más que apreciable, se iba a imponer en meta, ahí le vemos, Miquel Ruiz. Y ahí vemos ya la salida del 10K para corredores federados, incluye por supuesto la élite, corriendo juntos chicos y chicas, David Palacio saliendo muy fuerte, llevando tras de sí a Chiqui Pérez, Palacio que desgraciadamente no podría acabar la carrera, y en seguida veremos también el paso de las chicas. Con Alicia Berzosa, Ángela Viciosa o Laura Méndez Esquer, entre las favoritas. Ahí está el paso por la primera vuelta, todavía con el grupo compacto, todavía con Palacio, tirando de ese grupo formado enteramente por españoles. Y detrás, lo dicho, la lucha también por la victoria por el podio en categoría femenina. En este circuito espectacular, en el paseo marítimo de la playa de la Zurriola, en San Sebastián. Un grupo cabecero, eran tres vueltas, una al circuito pequeño, dos al grande, y ahí está Carlos Mayo, llevando tras de sí a Sinja Saus, a Juan Antonio Chiqui Pérez y a Toni Abadía. Hay que recordar que Mayo reaparecía tras perderse el campeonato de España de campo, a través por unas inoportunas amígdalas. Estuvo varios días con fiebre, y hoy, como siempre, ha dado de sí todo lo que tenía en categoría femenina. Ahí está Ángela Viciosa, con Alicia Berzosa por delante, siempre Laura Méndez, muy fuerte. Ya estamos en la última vuelta. Esa es la bajada después de la subida, que incluye el circuito y una Sinja Saus, demostrando por qué ha sido el mejor crossista de la temporada. Fue el primer español en el campeonato de Europa de campo a través, segundo en el campeonato de España en Jaén, y ganador hoy aquí en Ulía. Con Toni Abadía, también espléndido en segunda posición, recuperando sensaciones el aragonés Chiqui Pérez, tercero, y Carlos Mayo, que nos comentaba que sólo había hecho un entrenamiento de calidad, sólo había podido hacer uno en cuarta posición. Él ganó aquí la última edición. Diago Rojo, Sebas Martos, Robert Alaiz, Jorge Blanco, y ahí está la victoria en categoría femenina para Laura Méndez. Carrerón del atleta del Playas de Castellón, también gran carrera con marca personal en 10K para Alicia Berzosa, y completando el podio, Ángela Viciosa. Ángela Viciosa. Ángela Viciosa. Gracias.